¡Suscríbete al canal! Bien, la historia de Cofresir. Un pirata, un amigo, dos hombres valientes en búsqueda de aventura. Amistosos. En una isla muy, pero muy peculiar. Los dos andan apreciando la isla y lo que tienen. Y de repente, ven algo. Un barco danés lleno de booty. No eran violentos por naturaleza. Entrenan para cuando llegue el enemigo, estén preparados. Su tripulación lo ayudaba. Su tripulación es una muy fuerte. Y Ricardo es bien fuerte. El barco de booty danés forma un contraataque hacia Cofresir y su tripulación. El booty no sé si ganará. Ellos estaban tan furiosos al... ¡Suscríbete al canal! Ellos querían que gritaran, que gritaran, para que se rindan. Y ahora, compartirán el booty. Pero no todos los piratas tienen el mismo deseo. En la cabeza de Ricardo le entra la idea de... Tesoro propio. Y ahora... Llegое. Llegas. 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 ¡Gracias! 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 Al Cofresi ganar la pelea en contra Ricardo, ve un barco inglés que se acerca, el Gran Bus. Cofresi decide huir al enemigo. Al conocer a Puerto Rico también puede escapar por sus aguas a través de una tormenta. ¡Gracias!